Así es, buenos días. Nosotros amanecemos en el municipio de San Francisco donde la Alcaldía ha colocado dos nuevos ascensores en las residencias Villas Bolivarianas, ubicado en la avenida 40. Esto con el propósito de mejorar la calidad de vida de más de 300 familias que habitan en estos edificios y que no contaban con este beneficio. Es importante destacar que con esto ya son 15 los ascensores que han sido colocados, los cuales han beneficiado principalmente a las personas de la tercera edad. Es la información que podemos ofrecerles hasta ahora desde el estado Zulia.